Comisario Marcelo Calipo, se podría, bueno, en base a esto que ha surgido en las eras de la polémica, la implementación en Mendoza de las fotomultas, a nivel legal, qué se puede y qué no se puede hacer. Bueno, buenos días. Mire, lo que pasa que también, si bien algunas provincias de nuestro país han implementado el tema de las fotomultas, pero yo pienso que esto tiene que tener, va de la mano como recién lo decía el señor Intendente. Entonces, nosotros tenemos que aceptar un manejo defensivo responsable. Tenemos que partir de esa base. Si nosotros adquirimos un permiso, una licencia de conducir, que es un permiso para incorporarse a un vehículo, nosotros tenemos que conducir responsablemente. Así como nosotros fuimos responsables para adquirir ese permiso, esa licencia de conducir, debemos ser responsables, no solamente en el manejo de nuestro vehículo, pero también tenemos que ser responsables, por eso digo un manejo defensivo, porque tenemos que ir a la defensiva del que va adelante, del que va al costado, del conductor que va atrás. ¿Por qué tenemos que ir aprendiendo un manejo defensivo cuando en realidad nosotros, culturalmente, tenemos que asumir que abordamos una herramienta? Ya sea, la mayoría de las veces es herramientas de trabajo, ¿sí? Y fundamentalmente cuando nosotros lo vemos en nuestras autopistas, ¿sí? O en nuestros accesos principales que conectan el norte con el sur, el este con el oeste, cuando salimos con nuestra familia. ¿Por qué tenemos que llegar antes de tiempo a los lugares que elegimos como vacaciones? Ahora, sí, por ejemplo, un departamento, en este caso de las heras, digamos, puede ser de cualquier departamento de la provincia, ¿utiliza esa herramienta para control y multar? Algunos dicen, no, solamente recauda. ¿Usted qué piensa? ¿Está bien utilizada? ¿Se puede utilizar? Mire, yo pienso que esas herramientas se utilizan, no solamente, como lo decía recién el señor intendente, para un control, para un control puede ser, ¿sí?, que sea una situación de recaudación y ya es una cuestión que tiene que valorar, ¿sí?, la persona que vaya a implementar esa metodología de trabajo. Nosotros lo que siempre vamos a prevenir, ¿sí?, es evitar la sinestralidad. Pero, digamos, ¿es legal y si podría utilizar como en otros lugares? Si lo prevé la norma, si lo prevé la norma, por supuesto que va a ser legal. Ahora, si usted lo quiere implementar en alguna provincia, en algún sector de otro país, que desde ya existe la fotomulta, en cualquier, usted cruza los límites de nuestra provincia y tenemos fotomulta en otras provincias, y que le llegan después a usted a su domicilio. Por eso, yo pienso que primero nosotros tenemos que asumir y hacer una mea culpa de nuestra responsabilidad cuando subimos a un vehículo, a una moto o a una bicicleta, porque también hay conductores de bicicletas que andan en contramano en las distintas arterias. Y eso también es un peligro y también aumenta la sinestralidad en nuestra provincia. Sí, aprovecho para consultarlo sobre el tema de la revisión técnica obligatoria. También otro tema polémico porque, bueno, no están aplicando multas, no se están haciendo los controles por eso. Mucha gente dice, hice la revisión técnica porque el gobierno me dijo que la tenía que hacer y sin embargo no están controlando y mucha gente no la ha hecho. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Finalmente se va a pedir la revisión técnica o no? Seguramente que se va a pedir la revisión técnica. Nosotros los primeros cuatro meses hemos hecho una gran capacitación, un trabajo de escuela, un trabajo de sugerencia, porque toda aplicación de una nueva norma requiere también de un trabajo de docencia, por así decirlo. No es solamente entra en vigencia una ley y la aplicamos drásticamente. Entonces, nosotros hemos venido haciendo un trabajo no solamente con la policía vial, sino que también con aquellos municipios que tienen tránsito municipal, a los efectos de poder recomendarle a la gente que la realice. Yo no le puedo decir si mañana o a partir del mes que viene la vamos a exigir. Seguramente que va a ser, y es exigible. ¿Qué objetivo va a ser finalmente? ¿La van a exigir en los próximos meses? Se va a exigir como se exige en la provincia de San Juan, como se exige en la provincia de San Luis, como se exige en la provincia de Córdoba. Usted, excepcionalmente en nuestra provincia, hoy por hoy, si las personas pueden circular, aquellas que la han realizado, circulan tranquilo con la RTO. Aquellos que todavía no la tienen, y yo les sugiero que la realicen, porque si salen fuera de la provincia, le van a hacer una multa, porque esa excepción solamente es para la provincia de Mendoza. La duda era dentro de la provincia, que ya se había anunciado el tiempo, se habló de abrir... Seguramente que en los próximos días se va a comenzar a exigir, seguramente. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, hablábamos un poco de la seguridad, mostrábamos también los móviles policiales, lo que está haciendo en este caso capital con respecto a la seguridad en lo que es esta comuna. Gracias.